...moral, social y económica a las víctimas de la talidomida en Murcia. Formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta, señorías, señor presidente. La talidomida fue un medicamento sintetizado y cedido al laboratorio alemán Kemi Grunendal, Pharma Sociedad Anónima, en 1954, que lo introdujo en el mercado europeo en 1956. Se prescribía por su acción sedante, hipnótica, no barbitúrica y antiemética. En España se despachó sin receta médica, aunque parezca increíble, se despachó sin receta médica. En noviembre de 1961, los doctores Len y Knapp comunicaron y publicaron la observación de 14 casos de dismelia, malformaciones en las extremidades, en hijos e hijas de mujeres que durante su embarazo habían consumido talidomida. Se contabilizaron unos 900 casos con exposición clara a la talidomida que fueron incluidos en el registro de compensación económico instituido por Alemania. En Europa se calculó una mortalidad infantil perinatal antes del primer año de un 40%, llegando al 80% en Japón debido a la ingesta de este medicamento. La talidomida fue retirada del mercado en Alemania el 29 de noviembre de 1961, en Inglaterra en diciembre del mismo año, en 1961, en Argentina y en Canadá en marzo, unos meses después, en el 62. Una vez conocidos los efectos secundarios y prohibida la talidomida en Alemania, en 1961, la filial de Grunendal en España comunicó a la central de Alemania que no era su intención informar a los médicos españoles de los efectos secundarios del medicamento. Asimismo, el laboratorio alemán Grunendal continuó vendiendo talidomida en todos los continentes. El tratamiento con talidomida se considera responsable de malformaciones en casi 10.000 niños y niñas, de los que 1.500 a 3.000 se han producido en nuestro país, en España, donde excepcionalmente continuó su venta durante más tiempo. Después de su prohibición en nuestro país, como se ha demostrado en un documento oficial de la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad, en el que se reconoce la retirada del último medicamento en el 69, es decir, ocho años después de que se retirara en Alemania y en el resto de países que he comentado, aún había referencias de este medicamento en los Bademecum de los años 70, 71, 72, 74, 75, así como incluso una receta del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el 77, donde se prescribía talidomida. Incluso parece ser que en fechas más recientes también ha habido personas afectadas de talidomida en nuestro país. Una de las primeras dificultades con las que las víctimas se encuentran de cara a plantear una respuesta a sus demandas es la determinación del número de personas afectadas. En España no existe un censo oficial, ya que durante este tiempo a sus problemas específicos se les unió el abandono irresponsable por parte de los poderes públicos. En el 2006 es cierto que el Ministerio de Sanidad y Consumo encargó a la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas, a Seremac, un estudio de los pacientes cuya malformación pudiera deberse a la talidomida. No obstante, la escasa voluntad de divulgación de esta convocatoria y lo agotado de los plazos de presentación de la misma provocaron que solo se pudieran analizar 80 casos en todo el país. En Alemania el Gobierno creó una fundación para asegurar a las víctimas apoyo económico, social y psicológico, además de establecer un fondo específico cuya dotación es compartida por el Gobierno y por el laboratorio responsable Gullendal. Algo similar ha sucedido en Reino Unido, Suecia o Canadá. En definitiva, todos los gobiernos han reconocido su corresponsabilidad en los hechos acaecidos al autorizar la venta y distribución del fármaco y han paliado en mayor o menor medida los efectos devastadores que la talidomida produjo en la vida de muchas personas. España es el único país que figura en la lista negra de la insolidaridad. En el año 2010 se aprobó el Real Decreto, 1006-2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por talidomida en España durante el periodo 60-65. Asimismo, se aprobó el protocolo para determinar las personas que eran víctimas de este fármaco. No obstante, este Real Decreto se abordó de una forma incompleta y, sobre todo, ineficaz, por la celeridad de la convocatoria, los errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico, y la falta, sobre todo, de garantía en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación de las personas afectadas. El colectivo de afectados y afectadas ha desarrollado diferentes actividades sociales y políticas, además de las pertinentes actuaciones en los tribunales. En el Parlamento Europeo, todos los grupos han manifestado recientemente por unanimidad la necesaria y urgente adopción de medidas por parte del Estado español para las personas afectadas en nuestro país. En definitiva, señorías, es oportuno que el Gobierno de Murcia reconozca, asuma y contribuya a reducir las discriminaciones que este colectivo de ciudadanos y ciudadanas ha recibido por parte de las instituciones y entroncar así con la línea seguida en nuestro entorno, donde se han establecido esquemas solidarios de compensación a las personas afectadas. Teniendo en cuenta la avanzada edad y la situación de deterioro y desatención en la que se encuentran muchas de las personas afectadas en nuestra región, de murcianos afectados, no podemos permitirnos otros 11 años de moratorias como la que hemos tenido desde 2004 a 2015. Por ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta esta moción que hemos dividido en dos partes. Una serían las peticiones que le hacemos al Consejo de Gobierno de aquí, de la región de Murcia, que serían, primero, que se elabore una orden que defina un protocolo desde el sistema murciano de salud, donde se garantice a toda persona que lo solicite la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de la talidomida, así como la atención sanitaria que necesite. Además, se creará una base de datos y sistema informático que permita conocer el número de afectados y afectadas. Dos, pactar una reparación moral y social con las personas afectadas murcianas, derivada del daño causado a este colectivo, independientemente de las medidas que se adopten a este respecto en el ámbito estatal y de las medidas ordinarias que existan en temas asistenciales de dependencia, etc. Es decir, hablar con el colectivo y ver aquellas cosas que, complementariamente, se pueda hacer para mejorarles su vida. Tercero, mediante el decreto correspondiente, otorgar la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia en el 2016 a las madres y padres de los afectados murcianos por la talidomida. Pues las acciones, servicios y méritos excepcionales realizados por los familiares de las personas afectadas constituyen un ejemplo de virtud individual y colectiva, modelo de solidaridad y asistencia incuestionable. Cuarto, crear una plataforma de apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que realicen las personas afectadas por la talidomida a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia. Y quinto, constitución de una comisión de seguimiento en el seno de la Consejería de Sanidad en la que participen representantes de los grupos parlamentarios y de los afectados murcianos por talidomida con el fin de evaluar el desarrollo de lo dispuesto en esta moción, si es que finalmente se aprueba, así como para seguir valorando las necesidades a las que este colectivo se enfrenta en su futuro más inmediato. Y una segunda parte en la que instamos desde esta Asamblea al Consejo de Gobierno, que inste a su vez al Gobierno central, aunque sea en funciones, primero a evaluar y, en su caso, revisar la aplicación del Real Egueto 1006-2010, que he eludido antes, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 60-65, puesto que, como he comentado, se abordó de una forma incompleta, con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico, así como por la falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a las situaciones de los afectados y afectadas. Segundo, reconocer y asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo de afectados y afectadas ha sufrido durante toda su vida. Son más de 50 años ya. Y tercero y último, solicitar al Laboratorio Grunendal, responsable de atentado contra el virus, a la salud de la humanidad, que asuma su responsabilidad y compensa a las víctimas en España, como lo ha hecho en el resto de países, aún sin sentencia judicial, dando cumplimiento así al posicionamiento unánime de las comunidades autónomas acordado en el último pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. En caso de no cumplimiento a lo requerido, presentar una demanda judicial contra dicho laboratorio como principal responsable del daño ocasionado. Para ello, la consejería competente, a través del organismo correspondiente, elaborará un documento con la evidencia científica existente en relación a este tema y el estudio de las diferentes experiencias de abordaje en los distintos países donde tuvo distribución este fatídico medicamento. Señorías, para acabar, creo que ha llegado ya el momento de hacer más y hablar menos para reparar el sufrimiento que los afectados por la talidumida llevan sufriendo y padeciendo en nuestro país desde hace más de 50 años, en España y en Murcia. Espero que esta moción, que creo que es de justicia, tenga el apoyo de sus señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, señor consejero. Buenas tardes. Grunental, una industria farmacéutica aparecida por arte de magia de entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, fue creada por antiguos miembros del partido nazi que, llevados por su hórrida creencia, fueron reclutando diabólicas referencias por las que el cadalso de los juicios de Nuremberg no había mostrado mucho interés. Siniestros personajes a los que se vistió con piel de cordero para ocultar su ralo, pelaje de hienas. Que me perdonen las hienas. Que sus antiguos amigos invitaron para que participaran activamente en el desarrollo de fármacos que ahora ayudarían a la humanidad a superar sus enfermedades, dolores y penas. En las mismas narices de la vieja Europa, y destrozada como estaba, los mismos que fabricaban materiales químicos para la guerra de Hitler, con mano de obra gratuita arrancada a miles de judíos de los campos de concentración, cambiaron de tercio para empujar un nuevo proyecto, para una nueva Alemania, una nueva Europa. Un insustituible fármaco sedante y antiemético, con efectividad contra el acné, que ninguna mujer debía olvidar dentro de sus pertrechos personales. Así más o menos se anunciaba. Se coló en las vidas de los habitantes de la Tierra allá por los años 50. Un magnífico veneno que a dosis exiguas era capaz de alterar el feto humano hasta niveles de verdadera pesadilla. Los intentos de silenciar el escándalo en las primeras fases de su conocimiento fueron dejando lugar a la retirada del producto en todos los mercados de Europa. Oficialmente sucedió en 1961, pero en España aún se continuó vendiendo sin receta dos años más, aunque se tiene algo más que sospechas de que pudo estar en circulación hasta 1975. La trazabilidad de la venta del fármaco admite una gran discusión, por cuanto los soportes legales no exigían entonces pedidos de caducidad tan ajustados como ahora y pudo quedar veneno, talido mídico, en muchos cajones de rebotica españoles, europeos y americanos. Largos procesos en los tribunales europeos y americanos determinaron una reparación en sede civil de parte de esos desmanes. Dinero, muchísimo dinero, para taponar el nombre de la importante farmacéutica germana, surgida de un país que solo unos años antes había exterminado sistemáticamente a millones de seres humanos. Los efectos sobre nuestro país no se conocen con exactitud, ya que muchos bebés murieron tempranamente y otros no nacieron vivos. No existe ningún estudio estadístico que relacione los efectos de este proceso, porque nadie se puso a ello. El olvido y algo más actuó ocultando a los afectados. Posiblemente, las largas manos de la potente farmacéutica acallaron voces y los estigmatizados quedaron apartados de la luz. Es indignante y muy decepcionante que el Estado español no moviera un dedo en este sentido y, en consecuencia, se ocupara, como habría sido su obligación, de preparar un protocolo con la finalidad de diagnosticar quién está afectado por la enfermedad, o, por el contrario, sufre una malformación congénita no relacionada con los efectos de la talidomida. A continuación y, en consecuencia, debió iniciarse la creación de un registro oficial de los afectados. Nunca se hizo. Ninguna administración. Más silencio. ¿Quién teme a Alemania? Un afectado paisano nuestro se puso un día en pie frente a la enorme máquina que le había condenado al silencio. La diferencia del tamaño no se ilustra con el de David frente a Goliat. Las diferencias de dimensión, en su caso, son astronómicas. En su ayuda acudieron otros como él, pero quiero poner aquí su nombre, José Riquelme López, de Alcantarilla. Es el nombre que resume un comando de valientes que levantaron su cabeza y se rebelaron ante el cobarde genocidio. Solos, sí, solos han ido conmoviendo poco a poco el corazón de cada persona a la que han tocado. Han explicado una y mil veces el origen de su problema. Han concienciado a todos en un esfuerzo de auténticos titanes. El último de sus seguidores es el Papa Francisco, que, como todos nosotros, se puso a la disposición de la humilde asociación de afectados de habite. Hace poco tiempo, los tribunales españoles han quitado la razón a los afectados, sin quitársela del todo. Como es costumbre en nuestro país, se pierde la razón aún teniéndola. Es más que probable que la Corte Europea otra vez nos saque los colores cuando entienda de este asunto. ¿Y qué piden ellos? Ellos piden justicia. Piden que se les indemnice, como ya ha hecho el avión en tal, con los afectados alemanes. Piden un centro en España de referencia que diagnostique su afectación. Piden que alguien entienda sus limitaciones y estudie sus problemas asociados y les dé una asistencia especializada. Piden que nuestro Gobierno les conceda una pensión por su discapacidad. Piden que nuestro país les apoye, aunque sean pocos los que van quedando. Piden dejar de ser invisibles. Me complace ver que ayer mañana la consejera de Sanidad anunciaba en la prensa regional que se está ultimando el circuito sanitario asistencial para pacientes con sospechas de embriopatía por talidomida. Eufemísticas palabras que espero conduzcan al diagnóstico. Ya ha aprendido la señora Guillén, en fin, ya ha aprendido la lección número 3 de las clases de coaching que les da su partido, esa que habla de actuar en diferido. El 14 de octubre, el Partido Socialista, en la Asamblea, previamente había presentado una moción pidiendo precisamente una unidad de diagnóstico que el 14 de octubre el Consejo de Gobierno rechazó y le dio la patada aplicando el aumento presupuestario. En fin, aunque sea, me alegro decir otra vez que me alegro, y si este es el sistema seguiremos aplicándonos al 120 del reglamento, porque al fin de cuentas lo que interesa no es quien se pone la medalla, sino que el asunto se resuelva, aunque sea en diferido. No parece haber seguido el mismo destino que aquella moción del PSOE, la moción de Ciudadanos. ¿Y qué quieren que les diga? Me gusta que haya pasado el tamiz del Consejo de Gobierno y hoy podamos estar aquí para apoyarla. No obstante, me pierdo en estas consideraciones que hacen desestimar algo y estimarlo tres meses después, será porque aún soy novata en estas cosas de la política. Vamos a apoyar esta moción de Ciudadanos en la seguridad de que es justa y oportuna. He de decir, además, que en algunos aspectos va más allá de los planteamientos que nosotros hicimos en su día, porque incluye el asunto del reconocimiento moral y la medalla de oro. No obstante, lo que a ellos les sirve verdaderamente, a los afectados de la talidomida, es el diagnóstico y el seguimiento de su patología, que es lo que pedimos en esa moción del Grupo Parlamentario Socialista en su día. Y ahora pide Ciudadanos y nosotros la vamos a apoyar. Siempre. Muchas gracias, señora Kahn. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, señorías, señores consejeros, consejera, buenas tardes. Estar embarazada a finales de los años 50 y principios de los 70 y tener náuseas supuso para muchas mujeres tener unos hijos e hijas que a día de hoy siguen luchando porque se les reconozca que fueron víctimas de la codicia de un laboratorio farmacéutico y de un país que antepuso los intereses comerciales del laboratorio a sus ciudadanas. Se ha dicho ya, aquí se han puesto un montón de fechas, un montón de datos, que se permitió que se siguiese utilizando este medicamento a pesar de saber las consecuencias que tenía, las malformaciones que suponía en los bebés. El nacimiento de una criatura, que normalmente es motivo de alegría, en esta ocasión se convirtió en una tragedia que llevó a los gobiernos a revisar los procesos de evaluación de los medicamentos y a impulsar la farmacovigilancia. Algo bueno se ha sacado de esta situación tan trágica. El mismo país que no protegió a sus ciudadanas es el mismo que no ha reconocido de oficio estos hechos y no ha tratado a las víctimas como ciudadanos con plenos derechos y con dignidad. Las víctimas no han contado con ningún apoyo por parte de la sociedad española, ni de las Administraciones, ni de la Fiscalía, ni de las autoridades sanitarias o incluso de los medios de comunicación que no han tratado esta situación como se debiera. Solo ha sido el empeño de las personas afectadas, de las víctimas afectadas por la talidomida, las que crearon una asociación, Habite, en el año 2003, los que se unieron y con su lucha han hecho que se siga conociendo su causa, que no caiga en el olvido y se conozca el abandono que hasta el día de hoy vienen sufriendo. En España, durante más de 30 años, las autoridades negaron la venta de la talidomida, por tanto, negaron la existencia de estos casos en nuestro país y no se sabe exactamente cuántos son los afectados, las afectadas. Se cree que en torno a 1.500 o 3.000 personas. No hay un registro oficial, como han dicho las personas que me han precedido. La asociación se ha dedicado a litigar en este tiempo sin éxito y lo que en otros países se ha solucionado, como bien se ha dicho ya, aquí en España sigue sin solucionarse por la complicidad de gobernantes, políticos y jueces. Las víctimas vienen litigando solas, no cuentan con la actuación socialmente responsable del causante del daño, ni con la colaboración ni con el respaldo de las autoridades competentes en materia de sanidad. Los afectados españoles acudieron a los tribunales pidiendo justicia y reclamando una indemnización al laboratorio farmacéutico Grunental. Aunque en primera instancia les fue reconocida una indemnización de 204 millones de euros, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el pago de esta indemnización al considerar que el caso había prescrito y ha sido el Tribunal Supremo el que ha confirmado dicha anulación. Una justicia que ha aplicado la prescripción a un delito que jamás puede prescribir, porque jamás desaparecerán sus mutilaciones, su dependencia y, al contrario, sus cuerpos siguen empeorando cada día que pasa apareciendo nuevas secuelas achacables a la talidomida. Esperemos que, con la aprobación de esta moción y otras tantas que se están debatiendo en otros parlamentos presentados por distintos grupos parlamentarios, sea suficiente para que esto de una vez sea reconocido y solucionado. Así como también fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, el 13 de octubre de 2015, una moción en este sentido. Esperemos que sea suficiente para que las autoridades españolas repongan los derechos y reconozcan la dignidad que hasta el día de hoy estas personas no han tenido. Así que apoyaremos esta moción. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Coronado Romero. Buenas tardes, señorías. En principio me gustaría poder saludar desde aquí a José Riquelme y Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite. Yo seguramente sé por qué, porque cuando hacen declaraciones en la prensa dicen «Miren ustedes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en España, a lo largo de la historia de los pacientes afectados por la talidomida, no nos han hecho ningún caso». Entonces seguramente nos están diciendo «Pues miren ustedes, con su pan se lo coman». Y yo creo que eso es un fracaso de toda la sociedad española. Y yo voy a hacer algo que seguramente todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. Yo les voy a pedir perdón. Y si tuviésemos que ponernos de rodillas una y mil veces nos pondríamos. Porque se merecen no solamente nuestra consideración y nuestro respeto, sino que se merecen sobre todo que les demos esperanzas, que les ofrezcamos la posibilidad de decir «Miren, vamos a dejar de ser mezquinos». Yo creo que lo estamos intentando. Y quiero felicitar a Ciudadanos por la iniciativa que podía haber sido de cualquier grupo, pero la ha tenido Ciudadanos, por la iniciativa que ha tenido. Por supuesto que la vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, es verdad que en solitario han conseguido muchas cosas. Pero también es verdad que seguramente con el apoyo de todos pueden conseguir más. El Tribunal Supremo, que les rechazó la sentencia en la que ya habían ganado la posibilidad de que los indemnizasen, de alguna manera deja una puerta abierta a la posibilidad de reclamaciones futuras y surgen daños no conocidos o se agravan los actuales. Por supuesto, a Avite le queda todavía el Constitucional y, por supuesto, a Avite todavía le queda el Tribunal de Derechos Humanos Europeos. Y yo estoy seguro que lo van a utilizar, incluso aunque nosotros les dijésemos que no. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, señorías? Y que se refería muy bien la señora Cano hace un momento. Pues estamos intentando dar respuesta, en la medida que podemos, a lo que piden, a Avite. A Avite, cuando tú te vas a su página web, dice pues nosotros queremos reconocimientos médicos periódicos, ayudas psicológicas, ayudas ortoprotésicas, si es posible, del 100%, que nos paguen pensiones, que tengamos algún beneficio fiscal y que tengamos una unidad médica de referencia especializada en deformidades por la talidomida. Por cierto, que el fármaco se sigue comercializando y es tratamiento de determinado tipo de enfermedades, algunas de ellas graves. Y, bueno, pues la consejera lo que hizo fue lo que usted dice que recogía la prensa, se reunió con los afectados y les dijo vamos a poner en marcha un circuito asistencial para pacientes con sospechas de embriopatía por talidomida. Y lo vamos a iniciar, el circuito asistencial en atención primaria, el médico de cabecera los va a recibir a los afectados, si consideran que el afectado por talidomida tiene que ser derivado al servicio de genética médica y bismorfológica del clínico universitario Virgen de la Risaca los van a mandar allí y desde luego se van a integrar en el sistema de información de enfermedades raras que forma parte de un circuito reconocido en más de 40 países. De manera que vamos a tener la atención médica especializada, vamos a tener el registro y vamos a tener la posibilidad de estudiar lo que ha pasado hasta ahora, porque lo que ha pasado hasta ahora y las malformaciones que se han producido en los fetos, pues seguramente nos pueden permitir conseguir pautas que impidan que vuelvan a ocurrir cosas parecidas. Es verdad que ahora un fármaco de estas características jamás sería aprobado, es decir, y también es verdad que ninguna farmacéutica, y no quiero dejar de obviar esto, se escaparía por las ramas igual que se ha escaqueado un ental, por una condición. Tienen una fundación que a determinado tipo de ciudadanos les pagan 6.000 euros al año, entre 6 y 7.000 euros al año, que es mucho dinero. Y es más, lo que ganó Avit en primera instancia fueron indemnizaciones que iban desde los 600.000 euros a 1.700.000 euros, cuando lo que les ofrecíamos desde el Gobierno con toda la mejor voluntad del mundo era una cantidad bastante menor. Señorías de ciudadanos y de todos los partidos políticos, yo creo que esto no vamos a conseguir hacer justicia, pero seguramente podemos reparar un daño que nosotros no causamos, pero que nuestros españoles y nuestras españolas lo han sufrido. Y vuelvo y termino como he empezado. Les pedimos perdón a los afectados y todo aquello que podamos hacer, pues que nos lo exijan, porque seguramente que ahora mismo estamos en disposición de poder hacerlo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Turno para la fijación del texto de la moción. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, seré muy breve. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a todos los grupos el apoyo a esta moción. Efectivamente, podría haberla presentado a cualquiera. Bueno, tenemos el honor de haberla presentado a nosotros y agradecemos el apoyo. Como ha dicho Domingo, tenemos que pedir perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón seguramente por todos aquellos que en su momento debieron hacer mucho más por esta gente y que no lo hicieron. Y ahora, como representantes, somos nosotros los que pedimos perdón. Porque es algo que no podemos evitar, no lo debemos evitar. Yo, al principio, no creo que nadie haga un medicamento con la intención de hacer daño a nadie. O sea, no lo creo. Esto fue un error tremendo que ocurrió. Pero lo peor no fue que hubiera un error tremendo. Lo peor es que hubo luego un acto de inmoralidad absoluta cuando, sabiendo los efectos y lo que esto estaba produciendo, hubo gente que siguió haciendo negocio con este medicamento y con el daño que hacían. Y hubo gente que miró para otro lado y que no hizo nada por estas personas. Por desgracia, nuestro país fue uno de esos países en los que esos cargos públicos y esas instituciones en ese momento miraron para otro lado y dejaron tirados a los nuestros. Los abandonaron totalmente durante más de 50 años. Otros países sí que hicieron los deberes y ayudaron a su gente. Vamos a ver si ahora nosotros, aunque ya tarde, somos capaces de remediarlo de alguna manera. Ojalá que esta iniciativa sirva de verdad para mejorar la vida de los afectados en Murcia y en España. Y creo que lo que vamos a apoyar no es solo un acto de responsabilidad, es sin duda un acto de justicia que ya era hora que hiciéramos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Y vamos a proceder a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada por unanimidad. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.